¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinujas tus ganas Ay, eres tan bella y sensual Que yo no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa hasta la última vez El orgullo puede esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Tómame Qué bello cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hembra Qué sientes cada vez que me voy Mientras me visto otra vez Tú me preparas un té Yo espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confiada te acercas a mí Yo bebo de tus manos el té Ay, eres tan bella y sensual Yo no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa hasta la última vez Que importa hasta la última vez Son tus celos de hembra Qué sientes cada vez que me voy Hoy